Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es América 24 Espectáculos. Aquí estamos para darle la mejor información. Muchos de los datos que te dimos ayer por la tarde se fueron confirmando con el transcurrir de las horas. Hoy vamos a darte también mucha información que seguramente va a ser el tema del día durante todas estas 24 horas. Vamos a arrancar con una reunión secreta. Ahora, los protagonistas, nada más y nada menos que Francis Ford Coppola y Paola Krum. Ayer se juntaron en secreto. Hoy te vas a enterar de qué se estuvo hablando en esta reunión, dónde fue y realmente a qué llegaron. En instantes vamos a contarte todo acerca de esta reunión secreta. ¿Qué más? Tienes mucha información para hoy. Arrancamos. Un ejemplo de lo que te estoy diciendo fue el encuentro de ayer. Paola Krum y Francis Ford Coppola finalmente juntos. Te contábamos también del acercamiento por parte de Natalia Oreiro en un momento determinado, donde ella le hizo llegar la posibilidad o por lo menos las ganas de trabajar con él. Lo cierto es que esto pasaba ayer por la noche. Paola Krum ayer, el día de su cumpleaños, se encontró en secreto con Francis Ford Coppola. Esto fue en el restaurante Don Carlos, en el barrio de La Boca. Joaquín Furriel, su novio, lo dejó en el restaurante donde se encontró con Coppola. La Boca hablaron, según nos cuentan, en largas horas y una cámara tomaba planos de la joven actriz, atentamente siguiendo entonces los pasos. Debido además a ciertos problemas de adaptación existentes en la obra que protagoniza Paola Krum, Carla Reina, Luis Luque y Fernán Mirás, y que dirige Luis Romero, su estreno se va a proponer hasta nuevo aviso. Esto es una información que quiero agregarte a lo que te estábamos contando de esta reunión secreta, que después vamos a analizar con Alicia Luis porque evidentemente todas las actrices aquí en nuestro país que tienen su renombre quieren estar cerca de Francis Ford Coppola y la posibilidad entonces de trabajar en primer lugar con un número uno como de Francis Ford Coppola y además entrar también en el terreno internacional. Claro, es una oportunidad enorme, es por eso que todas las actrices se están acercando a Francis Ford Coppola. Imagínate lo que es estar en una película de él. Es un paso enorme, o sea, dar un paso a nivel internacional. Y sí, y realmente es jugar en primera, definitivamente. Te voy a hablar en los medios, concretamente es una información exclusiva de América 24, esta reunión que existió ayer por parte de Paola Krum y Francis Ford Coppola. Ahora estamos con Alexis, vamos a preguntarle también a él qué es lo que está pasando con estas actrices que se están acercando a Francis Ford Coppola. Yo te cuento básicamente la historia, lo hicimos al comienzo, ahora te voy a agregar algún detalle. Ella se encontró, era el cumpleaños de Paola Krum, lo cierto es que Joaquín Furriel la llevó hasta el barrio de La Boca donde estaba Francis Ford Coppola, la dejó en este restaurante, se quedó a solas con Francis Ford Coppola y según parece una imagen o una camarita registraba todo lo que sucedía con Francis y con Paola Krum en una mesa cercana a una ventana donde era una especie de casting que se estaba haciendo o que se estaría haciendo para la próxima película de Francis Ford Coppola. Puede ser esta historia real, por lo menos lo del casting, el resto existió y es tal cual como te lo contamos. Sí, Luis, ¿qué tal? Sí, estamos hablando de la película que va a rodar Coppola a fin de año acá, Tetro y hay que decir que en cierta manera lo que me han comentado las personas cercanas a Francis Ford Coppola es que los papeles protagónicos, femeninos, que sería uno en particular, casi seguramente no va a quedar en manos de ninguna actriz argentina. Sí, los coprotagónicos, a lo mejor algún papel importante pero no ninguno de los protagónicos, ninguno de los que va a estar en pareja con tanto Matt Dillon o Javier Barden, que van a ser los protagonistas masculinos. Te cuento que sí se baraja el nombre de una actriz argentina pero con proyección internacional. Estamos hablando de Mia Maestro, que tendría muchas posibilidades de ser la protagonista de la película. Francis Ford Coppola ya la conoce, sabe que domina muy bien el inglés, que tiene manejo de un set hollywoodense. Y entonces podría llegar a tener muchas posibilidades. Vamos a hablar en instantes porque vamos a seguir con esta información. Vamos a seguir, de hecho lo saqué de tema Alexis Puig porque nos metimos en esto que es indudablemente para nosotros una información realmente importante y va a ser una de las informaciones que se va a estar hablando seguramente en todos los medios durante todo el día. Cerca de Paola Krum y esta reunión secreta con Francis Ford Coppola fue durante la noche de ayer, día de cumpleaños de Paola Krum donde en un momento determinado en el barrio de La Boca se juntaron Francis Ford Coppola y Paola Krum. Joaquín Furrier, si se quiere, salió de plano, los dejó solos. Estuvieron en un conocido restaurante con una camarita que iba filmando y registrando todo lo que sucedía en el lugar como si fuese una especie de casting. Algo tiene que ver justamente con esto y en instantes vamos a seguir ampliándote este tema.